¡Vamos Martín! Todas las noches Miro al cielo y me pregunto ¿Qué estrellas serás? ¿En cuál de todas estás? ¿Cuál es la que me llamas? ¿En ti? ¿Sin ti qué voy a hacer? Si cada noche Me pregunto por qué Te fuiste así de repente Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo